Eres amanecer, dolor y placer, duquesa y juez Eres lucero cruel, iluminas mi piel, te la llevas después Morritos y desprecios al vuelo, no entiendo cómo sigo tan ciego Será que tus rayos van deslumbrado y yo, que todo lo que tuve entendí Te enfadas y renegas de mí, te llamo y no quieres venir a mí Y tú, que sueñas con un príncipe azul, no viste que mataba por ti Hoy bebo oscuras a tu salud, hoy brindo por ti Eres ley y poder, culpable de ser, mi tortura de ayer Eres dos a la vez, me mientes sin ver, que te engaño también Morritos y desprecios al vuelo, no entiendo cómo sigo tan ciego ¿Será que tus rayos me han deslumbrado y yo, que todo lo que tuve entendí Te enfadas y renegas de mí, te llamo y no quieres venir a mí Y tú, que sueñas con un príncipe azul, no viste que mataba por ti Hoy bebo oscuras a tu salud, hoy brindo por ti Sé que suena raro lo que dije en el pasado, tanto sueño prometido y por lo visto ni he soñado Te he inventado, idealizado como a un clavo anclado, una idea en mi cabeza que resultó Ser un fracaso Ha pasado un año y de ti ya me he olvidado, aquello que no nos dijimos quedará sin ser hablado amenazado Siento que aunque ahora no apetezca y no merezca, si viniera renunciaría a otros Como un perro, cobard y fiel, y es que tu perfume sigue oliendo, acariciándome bajo mi piel Créeme, no eres amiga, tampoco amante, pero si me dejas, voy a odiarte Yo, que todo lo que tuve entre ti Te enfadas y reniegas de mí, te llamo y no quieres venir a mí Y tú, que sueñas con un príncipe azul, no viste que mataba por ti Hoy, hoy vemos curas a tu salud Hoy brindo por ti Hoy brindo por ti Hoy brindo por ti Gracias.